Pues muy buenas gentes, bienvenidos al segundo capítulo del Geass of War 4 Lo habíamos dejado que nos hayamos metido en una torre y bajamos un ascensor y aquí lo habíamos dejado Así que vamos a seguir un poquito con la historia A ver, tengo esto... A ver, ¿qué os pasa a vosotros? Bienvenidos al control de carros, llamemos al ascensor para comentar Lo llamo yo, déjame a mí, que me hace ilusión ¿Son así los centros de construcción? Exactamente así de grandes, con la misma forma y el mismo diseño Vale, bajamos a las plataformas de almacenamiento Dale, llévanos, ¿qué es conmigo? Hecho Pasáoslo bien ahí abajo Allá que vamos, al ascensorcillo Estamos dentro, bájanos Pues le doy al botón Bajamos ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, no, estaba aprendiendo a usar Ah, que me ha bajado todos los días el loco este ¡Hasta luego, compañero! Nos hemos quedado solitos Bueno, si bajamos así, a lo mejor el vídeo Me podré caer Ahora sí bajamos rápido Dale, ¿qué cojones estás haciendo? Lo siento, el sistema me ha bloqueado Cortaré la energía para entrar ¿Puedes controlar el montacargas o no? ¡Sí! 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 Y ahora nos suben otra vez Uy, de la leche De aquí nos salimos ¿Qué ojitos tienes tan bonitos? Mírame a la cara No, me voy a mirar Madre mía, qué vergonzosa es Allá que voy Eh... Coño, aquí Interruptor, acá A ver Peligros ninguno ¿Esto es claro? ¿Esto es un fabricante? Eh... Vamos, cógelo Nos lo llevamos ¡Estamos robando! Madre mía Vamos, con cuidado Sí, no sea que se vaya a caer Ya está Como fácil ha sido esto Ya verás Vale, ya sabe manejar ascenso Ya no hay problema WTF ¿Máscara? La escopeta Que bueno Es que ahora mismo De coger a cogería No, no, no No gastemos Tengo esto Y esto Vale ¿Qué pasa? No se vuelve a expulsar Eh... No los veo ¿Dónde se acercan? Ah, ostias Carre, 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 carre Botón, botón Tic Ala ¿Esta granada ¿Dónde ha salido? Coño Buena patada Ah, y cuando eso Vale, vale Entendido, entendido La que, la que, pues Tiene una granada Todo listo que soy yo Coño Bueno, bueno, bueno Que me están aquí dando Ya está, ya está ¡Hostias! Señoras Hay que salir de aquí Ya volando ¡Uff! Si tenemos munición Tranquilo Putas pelotitas Mírame a la cara Ahora si me miras, eh ¿Qué arma tienes? Tenemos la misma, macho Mira como pestaña ¡Uff! ¿Qué pasa ahora? ¡Eh! ¡Esto no es fácil! ¿Vale? ¡Qué tío! ¡Pero súbeme ya! Otra vez ¡Me vendrá de carne! ¡Me vendrá de carne! ¡Y ahora me retiro! ¡Vienen pastores! ¿Pastores? ¡Pastores! ¡Usa el control! ¡Para que nos cubramos! A ver, uso el control Me la juego ¡Qué cabrón! ¡Usa el control! ¡Casi me revientan! Muy buena Esa granada para abajo, eh Madre mía ¡Qué cabrón! A ver, a ver, a ver Que os estéis volviendo muy locos vosotros ¡Hemos terminado! ¡Ostras tú! ¿Que está hasta aquí? ¡Uuuh! Madre mía ¡Qué parguela eres! Voy a abrir esta Voy a cerrar esta ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¡Que entren! ¡Que entren! Vale Necesito balas Balita para mí Balita para ti ¡Hasta el bofetón! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale ¡Pero entra, hombre! ¡No me saca allí! ¿Que os deja la puerta abierta Para que entréis? Ahí estamos ¡Entra! Quiero balitas Los que vengan No pagan nada Uno menos Balbo Y otro menos ¡Arreglado! ¡Qué pesado sos! Hecho Más Madre mía Los pastores De Belén Ven aquí Bueno, 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 bueno Que ya no quiero puertas Voy a abrir esta Y voy a robar aquí No, espérate No, espérate No te vayas ahora Que estoy aquí Cogiendo cosas Ven aquí Saltarín Me cago en la leche Paso mal la cabeza ¿Nos subes o qué? Vamos Tú, zorro, sube Pues seguramente Lo consigan Pero lo haces muy bien, ¿eh? Pargel ¿Estás bien? Alma almacenada ¿Cuál es tu arma almacenada? Una escopeta Bueno, 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 bueno Tranquilo que estamos aquí Cojo esto Bueno, me equivoco de botón Quiero esto Ah, que estoy pegada Me cago en la leche Mira, está en el aire Esta me la quedo Pues tapalo para cogerla Que no, que son dos No te preocupes Madre mía La que estás armando Ya está, ya está Tranquilo, chicos Bueno, bueno Ya está Madre mía Sí, sí, sí Vamos a bajaros A ver si es verdad Por fin, tío ¿Qué te ha costado? Ah, tú, que se me olvida el fabricante Venga, cógelo 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 Ay, muy bien Vámonos Y al asesorcito O sea, que desde aquí Todo será más fácil Volvamos con Oscar Alguien va a estar Muy cabreado contigo Oscar, tenemos el fabricante De... Hola ¿Qué pasa? ¿Lol? ¿Pero qué le pasa? Ajá Ajá Mira, lo otro Te lo han metido ahí en la boca Un páñuelo Son nuevos Son nuevos Son nuevos Son nuevos y están armados Así es Y lo mejor es que a diferencia de vosotros dos Ellos sí que obedecen órdenes ¿Queréis repetir lo del asentamiento dos? Una operación ejemplar Se ha convertido en nuestro más dócil asentamiento El pueblo lleva semanas sin electricidad Necesitamos a este fabricante No me importa el estúpido fabricante Os estáis llevando a mi pueblo ¿Qué? No olvidéis que sé para qué os entrenaron ¡Lol! Adiós ¿De qué demonios estaba hablando? Ni idea Pero tenemos que salir de aquí Cuida que te pilla a ti el metro El metro Extrañamente conveniente Siento haberte dejado aquí No pasa nada Pues al final era más seguro el interior Eh, listillo ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Pues sí Pero si tú quieres, quédate Es que vamos aquí de gratis ¿Qué más quieres? ¡Un condo! ¡Un condor! ¡Lol! Me está pareciendo impresionante La historia del Gear 4 Increíble ¡What! Dios, es duro de cojones este ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Lol! Que explotan ¿Qué haces? ¡No vengas! Me cago Aquí viene más peña Estoy un poco vendido Ahora mismo Va, ponte esto ¿Va a explotar? Ya explotaba, ya explotaba ¿Esto no deja en armas ni nada que me interese? No Me hago en la leche Un segundo, chicos Que me van por teléfono Bueno, chicos Pues ya estamos otra vez Perdón A ver ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A ver, chicas Te voy a ayudar aquí Me encanta Lo que exploten Eso la... ¿Eh? ¿Están dejando armas? Y yo soy... ¿Qué cojones esto? ¡Lol! Alguien... Quiero probarlo de cerca A ver Ven aquí ¡Madre mía! Te reviento con esto ¿No hay para aquí otra? Aquí Te voy a dorar Muy bien Aclaremos algo Cuando llegasteis Estaba a punto de darle Una gran sorpresa a Jin Así que En realidad No me habéis Saldado ¡Oh! Vale, Oscar Fascinante ¿Alguien sabe cómo salir de aquí? ¿Qué es eso? No me lo creo ¿Qué pasa ahora? ¡Mierda! ¡Atraviesan las paredes! Esto atraviesan la vida Eso hace falta Un rasgo de amor muerto Tengo que aguanta, chaval ¡Espera que explotan! ¡Pum! Nos parece Némesis Hombre, ya que nos ha hecho el agujerico ¿Qué es esto? Vale, más balas ¿Y ahora qué? Nos abren la puerta Ah, la abro yo Tranquilos Estaba por saco Voy a ponerme este arma Así me gusta, señor Para que no darán un susto ahora Munición Otro más Me viene como que las pelotas Pipa, pipa, pipa Necesito una metralleta Ah, dije Este a ver si va a saltar Y va a subir Vale, perfecto Vale, uno menos Recargamos A ver Ah, que no puedo saltar Esto es muy grande Que me están dando bastante Balas Necesito balas Balas, balas Aquí Centuradora Vale Saco la escopeta Y te peto Bueno, bueno Que vienen más, creo ¡Madre mía! ¿Pero qué han tirado aquí ahora? No, no, no se rinden Vale, pesado Que espera ahí Ven, ven, ven Dispara, dispara ahí Pipa, pipa Me gusta esa arma La quiero Cuida que te explota la cara ¿Qué te he llevado para el arma este, tío? Vamos a flipar con esto Uh, que burrada Que ponen friala con RB Bueno, chicos Me voy a subir aquí arriba Con esto Si nos importa Y la voy a poner aquí Ya está Vale, se va a explotar Fuera Fuera Ah, ya se ha acabado La munición Vaya mierda Allá voy Tranquilos Voy a cambiar No, no No voy a cambiar nada Hola señor Hola señor ¿Qué tal? ¿Dónde está? Vale, ya están todos Vale 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 Bueno, me voy a llevar esta Debemos regresar Y hablar con Reina Y esta Porque si hay un tema Que le guste a mi mamá Es el de la GG A tu mamá ¿Por aquí? No Eh, señorita Por aquí, ¿no? Esta puerta es más grande Yo creo que sí Uh, balitas Que bien Para mí Me lo quedo ¿Te ayudo? No, lo llevas tú solo Vale Cuidado rastreadores ¿Qué cojones? Muere, hombre Fuera pelotita Pelotitas Uy, lo me ha dado en toda la cara esa Ahí no salís Vamos, múvete Vale, vale Seguimos, seguimos Que es que me encanta como hablas Con ínfulas Y un par de vacantes En el cuerpo de oficiales No, gracias Soy más de disparar Ciudadanos Están en una zona prohibida ¿Qué cojones? Dios A ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver No Bueno, sí Toma Un regalo Dame esto Y te meto Voy a volver a cambiar de arma Trituradora Ven a mí ¿Quién queda? Ah, nadie, nadie Vale Joder, qué pesadillas Bainas locas A ver Explota en tu casa Hombre Esto me lo quedo Pum Cogemos munición Vale ¿Quién más falta? Este pargel Este me lo gasto con esta Ahora, para allá Supresión iniciado ¿Quién queda? Que pustias Que oba No ¿Qué he cambiado? No, quiero mi escopeta La escopeta del Geass Toda la vida Vamos Vamos Pim Pam Vamos que ya estamos A puntito de salir De esta zona Lo que Hostias, hostias, hostias Tú Lo 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 que he flipado todavía Con este juego Es que no hay locust A ver De esto Quiero ese franco tirador En serio O lo que sea Eso Hostias, que suelta Me lo Quedas Ah bueno Si son estas mierda De bolas Pues voy para allá A ver Que voy Que voy Vaya Este si me ha dado otra vez Ay, que floten solo Sin gastar balas Que ha ido que una trituradora Esto fuera Estos son más balitas Para esta Vale Vale, sigamos Aquí los que tengan aquí un arma Que Ah, no es un franco tirador Que leches es Esto es como una escopeta Todo tocha Gracias Hombre, por favor Primero hay que salir Luego ya comentamos la historia Ahora Usamos la grúa Para abrir un camino De salida Chupado Cogemos esto Fácil, eh No hay controles Solo un tiri puede operar Este chisme Bueno Tiene que haber Alguna forma de bajarlo Busca alguna forma De bajar la grúa Y si disparo ahí Listo Ya está Madre mía Pues que vengan Estoy preparado Ahora sí Ah, sí Es como un francotirador Vale, vale Que viene Que viene Que viene Vale, vale Ya he entendido Cómo va este arma O no O no lo he entendido Sí, sí Ahora sí Cuidado Francotiradores ¿Dónde? Ah, vale Puto Vale No, no, no Me he gastado una tontería De bala ahí Recargamos Y bofetada en la cara Madre mía lo que aguantan Esos de ahí, tío Vale, si no aguantan más A ver tú, payaso ¿Dónde estás? Hostias Hostias Que viene como una loca ¿No hay un francotirador? Ah, sí A ver, chicos Necesitamos Tenemos un problema Y es que necesito Con vuestro permiso Coger esto A ver, si me hagas un poquito de caso Gracias ¿Me están dando o no? Asómate un poco Vaya mierda de arma Que me lo cago Ahora sí Por menos Por menos Le faltan esos paraguayos De ahí Vamos, asoma No más Me cago la leche Ya está, arreglado Suelta esta arma Tengo que admitirlo Subjetivos Lo habéis hecho bien Es fuerte Ahí está Vale Ahí sí Así sí De pot madre Voy, voy Ya voy a abrir la puerta Perdón Bueno Oh, mira El caballo todo Este caballo es imposible que lo mates Si está todo enmazado Está Tomáset Conduce un caballo Conduce un caballo Mira, tenéis que cuidarnos las espaldas Disparas mejor que yo ¿En serio? No Solo quería hacerte sentir mejor ¡Sí! Yo quiero matar locos ¿Qué ha pasado con los locos? ¿Dónde están los locos? ¿Algunos problemitas? Mira que la historia del guerra siempre me ha encantado Pues esta me está pareciendo increíble Ya me iba al asentamiento 5 yo solo Tuvimos algún problema ya ¿Qué ha pasado? Nah La versión resumida La CGO está de camino ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada Bueno Otra vez A ver cómo se la da Con una bofetada Lord Esta tía ya tiene que tener un montón Tiene que tener un montón de robots Porque está muriendo cada dos por tres Buena reunión No ha terminado Vosotros Coged el fabricante Y seguidlo ¡Farmai! ¡Bueno! A tomar por culo Increíble Hay que asegurar el salón con el fabricante Vamos Pues vamos Para que voy Sería más rápido Pero es que me pesa Prueba que haya bastante crema Antiquemaduras Señor Esa crema no vale de nada Los divis llevan algo más que rifles de descarga Espera ¿Jean utiliza fuerza letal? Oh mierda Todos al salón de reuniones ¡Ya! Oye Ábreme las puertas ¿No? Chiquilla ¡Ay! Evacuad la escuela Aseguraos de sacar a todos los peques Ama William Trabaja Asegurad la planta eléctrica Buen tiro Chaval Que se arma la de Dios Los cañones están fijados Carmine Vuelve ahí arriba Carmine Carmine Me suena de otro geas El hombre de Carmine Esto es todo lo que tenemos Esperemos que sea Adentro Para adentro Que se arma la de Dios ¿Qué es eso de ahí? Que brilla tanto Oh piñitas La CGO casi ha llegado Despliega fabricante Despliega fabricante Aquí lo tienes Poned una barricada en la puerta del salón Todos estarán ya dentro A ver Déjame un momento Que estoy aquí recolectando Madre mía Otro que hay aquí Lleva el fabricante al ayuntamiento Acorda Me habéis dicho que lleve el fabricante al ayuntamiento Bueno lo llevo Ya voy Ya lo llevo yo solo Cabrones ¿Cómo vamos? Están todos Menos Mackenzie y Eddie Están bien Están comerciando con la aldea sur Ciérrala Ciérrala Ala En el próximo fallout Nos vemos Kale ¿Es verdad que la CGO viene a por nosotros? Kale Si cariño Es cierto Pero dentro estarás a salvo Te lo prometo Oh es que tierna Vamos tú Que pesa la puerta Cerraos Pa' toda la vida William Cierrala Y bien Todo bien Aquí estamos todos Bueno bueno ¿Qué es tu madre? ¿Qué es tu madre? Ministra le gustan los grandes gestos Si no es muy sutil Pues a mi tampoco Defended la puerta Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros Pues claro Se va acá Vale Ve al fabricante y construye algunas defensas Ya estamos Voy a fabricar una de estas Y la vamos a poner acá ¿Por qué? Pues porque sí Y ahora cojo esto Y me creo una de esto Esto que parece que vale un pastón Y la vamos a poner aquí Para que no nos toquen los Los huevetes ¿Tengo más dinero? Porque si tengo más dinero me lo gasto Esta, esta, esta también Esto Esto lo voy a poner A ver, a ver Aquí Vale, perfecto Pues Cuidado que acabo de encontrar Le daré buen uso Hombre, que si le voy a dar buen uso Me gusta, me gusta ¿Estáis preparados? Yo ya estoy preparado Voy a ver por aquí Bueno, interesante Oleadas ¡Qué bien! Ahora meter oleadas en el juego también Oh, qué guapo Mira, el caballo Eh, ya está Sí, arreglado Está todo La escopeta No sé cambiármela Por La lanza retro Vale, voy a ver Vale, vale Me parece bien Pues nada ¿Cómo va el día? Tienes una lanza como yo, eh Qué cabrón que eres A ver qué hace ahí Mira, mira Mira cómo observa Le meto un tiro Un headshot Un headshot 34 segundos Pa' una oleada Amapolas Margaritas Vale, esto está aquí Esto está ahí Esto está allá Vamos a coger un poco de demolición Que he gastado Bueno, mira A ver que puedo A ver Me gusta Me gusta como suena Entendido Qué cago en la leche Qué me gasto Dime que puedo conseguir balas ahí Del francotirador No, qué cabrones son A ver que voy a poner Corre, corre, corre Aquí estoy bien Estoy preparado Hay un carguero ¿Dónde? Vamos allá Vale, vale Bueno, bueno, bueno Ha sido Carmine Mira, Kate Soy un profesor excelente Yo le enseñé todo lo que sabes Algunos nos caen encima Oh, mierda ¡Carmine! ¡Carmine, tío! Hostia, tú Qué viaje me ha dado Esos divis Quieren matar a los nuestros Por encima de mi cadáver No has fallado A ver, si la recargas, sí Venga, recarga, colega Vamos Fuera Venga, otro menos Cabrón Y justo te levantas Vamos Vamos, que viene Un cóndor Un cóndor Para allá que voy Con dos huevos Vale, vengan, vengan, vamos Una sorpresa ahí, dejamos Y aquí voy a poner otro Por si acaso Parece un buen sitio Pues que llegue, que llegue Que yo esté haciendo aquí mi trabajo Sorpresa Bueno, bueno Y aquí esto Hostia, la granada Me la he comido con patatitas Pero tengo otro arma Uh, has volado, amigo A ver A ver Vamos, recargar Fuera Fuera No, no, no gastes No gastes No gastes Vale A ver Aquí, aquí, aquí pasa algo Dios ¿Había visto yo pa' aquí algo? La granada de fermentación Voy, 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 voy Voy, 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 voy Fabricante ¿Qué coño es esto? Aturde No puedo creer Que Chin Haya hecho esto Vale, quiero otra de estas ¿Te has ido por algo Que hayas dicho? Oh, sí Que le cortaras la cabeza No tuvo nada que ver Vale Lo vamos a poner A ver No creo que me lo revienten Así que lo voy a poner Pues por aquí Vale, perfecto ¿Qué más tengo? Aquí este ¿No lo puedo reparar? De alguna forma esta Ah, para comenzar Oleada Vale, vale Vale, esto lo dejo aquí Maldita sea ¡Maldita sea! ¡Por Dios! Cogemos esto Pues claro que te lo quedas, tío ¿Qué es esto? Entendido Vale, te quedan 38 segundos Vale, esto también Votos ahí Perfecto estáis Cojo aquí Abro aquí Y... Armas Ah, que puedo hacerme armas Loco 2000 La quiero Entendido Me ha gustado 24 balas Tócate la nariz Fabricante Vale Bueno, fabricante Un segundín 4000 Vale Flipo Ahí, vale ¡Hala, sigamos! Tranquila Defiendo el pueblo Bueno Este se tiene que ver aquí Es que viene ¿Este ya va a explotar? ¿En serio? ¿Un tiro? Puto Vale, vale, vale Esto está petado todo Fuera Vale Madre mía No puedo fallar eso Vale No, puto Que no quiero que vengas aquí a estallar Estallar por ahí abajo Voy, 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 voy ¿Quién más falta? Va por ahí Voy Voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Mierda Vale Tento la cabecita Puto No vengas aquí a explotar No vengas aquí a explotar, eh Vale Bueno Lo he dado al caballo Me ha mejorado a todo esta tía Hostias Hostias, que dices Madre mía Pétate Hola Uy, no, pero que vienen más A ver Ya sé que hay que dar el escudo Cabrón, carga, 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 cabrón Carga Pero cuánto aguantan estos Y se pone el escudo La perra No, 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 no Tío La recarga, colega La mía Es mejor con esto, yo creo Vale, uno me lo venga Me quedo sin balas ¿Qué suena para aquí? Ah, está loca Necesito balitas Amigo mío ¡Dios! ¿En serio? Emplazad lo que no Rápido Adelante, jóvenes Iré a comprobar la puerta ¿Pierdes facultades? Ni hablar Dejé atrás a los divis en el asentamiento 5, ¿no? Sin un rasguño Sentinela, venga, vamos, vamos Que te calles, señora Que me lías Al afeitarse Al afeitarse se cortó, ¿ves? Entonces no me pasó nada Sentinela, vale Por aquí Perfecto A mí esto de las cosas del suelo No me hacen falta 500 Vale Una mierda Tengo pincha en un palo Tres balas de esto Que empiece ¿Lo? Es su madre, vale Era su madre Es que hubo otro Gastarme estas balas que tengo Vale Que no, que no suben Tranquila Uno menos, venga Vamos, fuera, fuera Cargamos Eh, que se quiere subir Que vienen Pelotitas Vale, vale, vale Viene aquí Viene aquí Queza, cabrón Vamos Te salías a estar muerto A muerte Te sube la loca Me cago en la leche Que vienen Las bolas estas De los cojones Dale una patada Vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Está aquí los dos Joder Trituradora Dios Me quedo sin balas Cabrones Que peta En mi cara Vale, vale Necesito balas Venga, caiga Coño Bueno, eso va a explotar Lo que queremos es jugar Pues juguemos Juguemos Vamos a jugar Ya voy Ya voy Tranquilos Vamos Cabrones Joder Justo se me acaba No hay otro pa' aquí De eso Eh, grana de fermentación Para ti Uh, cobre, peten ¿Qué es esto, tío? Dios mío Cuidado que tengo aquí La locura Toma Uy, la hostia ¿Pero qué es esto que tengo ahora? Ya está, ya está Tranquilos Ahora vengo, eh Cubridme Bueno, una safra Que me curáis A lo mejor Un cañón triple Me la llevo Vale Madre mía Que locura Bueno, que se le va Ah Para mí Oh, mierda Oh, caca Oh, caca Se acerca una llamarada Ah, ven Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jin ¿No ha estado escuchando? Aquí lo de menos es el fabricante Pues, ¿qué habéis hecho? Jin nos ha acusado de llevarnos a su pueblo Sí, sea lo que sea eso Os lo dije A los dos Que no tenga que arrepentirme Mamá, sabes que está mintiendo Y nunca nos ha importado la CGO Desde que provoca guerras Vosotros Llevad el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor Sabes que Jin va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya Consigue la energía Un, dos Tres Vale Lo que tú quieras Tú, si aparecen los de la CGO ¡Da la alarma! ¡Sí, señora! Eh Siempre dijiste que este día llegaría Y por eso nos ceñimos al plan Una noche tranquila Por fin ¿Qué? Ya casi está Bien, JD Dale al interruptor ¡Lol! ¿Pero eso qué? ¡Vale! ¡Enciende! ¡Eh, tío! ¡Mírate! ¡Eh, tíos! ¡Admítelo! Aquí has dudado por un momento ¿Has tocado algo? ¿Qué? Hostia la madre, macho Qué cañera es Qué leches es esto ¿Esto qué son? ¿Los nuevos locos? ¡Lol! Pues ha quedado sin brazo ¡Lol! ¿Pero qué cojoño es esto? ¡Lol! ¡Tú vas a morir! ¿Ves? Sí Madre mía Vamos, haz algo Que te matan a la madre ¡No! ¡Que me matan al alcohólico! ¡Lol! ¡Ah, que me matan al alcohólico! ¡No! ¡Hoy lo he patado! ¡Natoa por saco! ¡Gol! No me creo que el alcohólico se me vaya ido Oscar, perdón Oscar se llama A ti te salvamos, coño No podemos perder a tanta gente Uy, ¿qué será eso? Se ha hecho un bazoca la amiga Tío, sonaba como si fueran decenas Centenares, como un Un enjambre Un enjambre Un enjambre Que lo rescataremos Que lo rescataremos No te preocupes Los caballos están bien ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¿A tu padre? ¿A que sí? A Marcus Fenix ¿Puede ayudarnos o no? Madre mía Que sale Marcus Fenix en este juego también Pues claro, si es el sí Hombre, sobre la ciudad no sé si llegaremos a algún sitio El hijo pródigo Iba a parar el vídeo Pero cuando acabe las escenas Pues cortaré Mientras Estará aquí Mi padre A ver Papá Que he vuelto Vengo en unos caballos Todos mazados Bueno Fuerte, fuerte Pero escondido ¿Vive en el subsuelo? Es capaz Madre mía Fantástico Fantástico Oh baby Bueno, pues ya está chicos Lo vamos a ir dejando Calla señor Que me chafas todo Lo vamos a ir dejando por aquí Así que eso Ya subiré el siguiente capítulo Pronto Y nada Me está pareciendo impresionante Ojalá que salga Marcus Fenix ahora Creo que estoy deseando Y nada Ojalá os haya gustado Lo siento que sea tan largo los vídeos Pero entre los vídeos Y todo Se me lía Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Pero aunque fuera No 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 No